Una de las herramientas más útiles para poder generar ideas de negocio se conoce como la matriz de necesidades o la matriz de generación de ideas. Pero antes de hablar de la matriz de necesidades o de generación de ideas, necesitamos entender realmente de dónde nace el proceso de innovación. Como ustedes lo pueden ver aquí en esta presentación, el proceso de innovación nace a partir de la oportunidad de negocios. Esa oportunidad de negocios, como ustedes lo vieron en el video anterior, permite establecer una problemática o una necesidad real que hay en el mercado. Primero debo saber cuál es el problema para poder garantizar la siguiente fase, que es poder establecer una estructura general a partir de la oportunidad de negocio. Como ustedes lo pueden ver aquí, la oportunidad de negocio solamente nace a través de una estructura de una problemática, vuelvo e insisto. Esa problemática debe ser real, esa problemática debe fundamentarse en información, ya en fuentes primarias o fuentes secundarias. Muchas veces el problema también parte de lo que un país, una región, requiere en las necesidades del mercado, me explico. Por ejemplo, Colombia está diseñado a través del Ministerio de Industria y Comercio para establecer 20 sectores de clase mundial. Esos 20 sectores de clase mundial podríamos evocar algunos, por ejemplo, como el sector de la carne, el sector de los lácteos, el sector de la energía eléctrica, el sector de editorial y comunicación gráfica. Entonces, yo lo que debo establecer es una información muy concreta, ya de fuentes primarias o secundarias, para poder identificar una oportunidad de negocio según esa tendencia. Una vez establezco esa tendencia, una vez establezco esa oportunidad de negocio, a mí lo que se me debe, digamos, prender el bombillo, por decirlo de esa manera, es generar ideas de negocio que establezcan que esta oportunidad de negocio pueda aludir a una solución. Me explico, si en el sector de energía eléctrica o en el sector de carnes o de lácteos, la tendencia es lácteos like o energía inalámbrica, ¿qué ideas se me ocurren a partir de esta problemática para poder llegar no a una gestión de ideas desde el punto de vista único? Me explico, me explico, no una sola idea, sino varias ideas, por eso estamos hablando aquí de gestión de ideas. A mí no se me puede ocurrir una sola idea, sino varias, con el fin de poder condensar y llegar a una solución mucho más factible. Cuando yo ya estoy hablando aquí de gestión de ideas, no estoy hablando de una sola, sino que estoy hablando de varias, entonces me voy para el desarrollo del concepto, que lo tenemos a este lado. Cuando hablamos del desarrollo del concepto decimos, ah bueno, tenemos varias ideas y yo puedo utilizar, digamos, la técnica del embudo. En esa técnica del embudo, entonces es, digamos que insertar varias ideas y mirar cuáles de ellas tienen puntos en común, para poder llegar a una, a dos o a tres máximo, tres ideas que verdaderamente tengan cosas en común. Y cuando yo ya tengo una, a dos o tres ideas que tienen puestas en común, yo puedo decidir cuál de ellas es el mejor camino para poder generarse esa mejor oportunidad de negocio. También quiere decir que estas una, dos o tres ideas que realmente tengo aquí en el desarrollo del concepto, esas tres ideas debo, en lo posible, debo llevarlo al producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? Es aquel producto que sin mucha belleza, que sin muchas características, que sin muchos adornos, mínimamente se lo puedo mostrar al cliente para que él me diga realmente si puede funcionar o no. Si ustedes lo ven aquí en esta presentación, aquí tenemos una especie de moto, como una especie de arcilla, miren que lo podemos considerar como un producto mínimo viable. No está embellecida, no tiene todas las partes técnicas, ni tampoco tiene el diseño real y original, pero sí le podemos decir a nuestro cliente, miren, este es nuestro posible producto para la oportunidad de negocio que tenemos y alrededor de ella, pues díganos usted, señor cliente, cómo la podemos embellecer, cómo la podemos mejorar, porque no todo está en nuestra cabeza. Recuerden que las necesidades no es la necesidad de mi empresa que estoy construyendo, es la necesidad real que se tiene en el mercado. Ellos son los que dicen realmente cómo quieren su producto. Una vez yo ya sé cuál es mi fase temprana de mi innovación, entonces ya vengo a esta parte acá, que es el desarrollo del producto. Ya le doy belleza, ya le doy estética, ya le doy diseño, textura, color, todas aquellas sugerencias que el cliente me ha dicho a mí para poder que su producto salga al mercado según como él lo piensa. Recuerden que no podemos diseñar productos ni servicios según como nosotros lo pensemos, tiene que ser según la necesidad del mercado. Una vez yo ya tengo mi prototipo real, que se lo mostramos nuevamente al cliente, para que él decida realmente si es lo que se estaba pensando. Una vez yo ya tengo eso, entonces simplemente aquí pasamos al proceso de venta y pasamos al proceso de comercialización. Recordemos una cosa, solamente el proceso de innovación se da, no cuando el producto está hecho, sino cuando ese producto finalmente se vendió. Ahí es donde una empresa genera innovación. Innovación no es tomar algo que hay en el mercado o inventarse algo totalmente nuevo, no. Es tomar ese producto ya sea nuevo o ya sea mejorado y cuando realmente ya se puso en el mercado, ya se colocó en el mercado y se logró la venta, realmente ahí es cuando decimos que nuestra empresa es totalmente, ¿qué? Innovadora. Recuerden que mi nombre es Carlos Villegas. Seguimos continuando en el curso para poder evacuar dudas en relación a lo que es la matriz de generación de ideas. Muchas gracias.